hola qué tal cómo andan bienvenidos bienvenidos a otro capítulo de con negocios segunda temporada acá con la compañía como siempre es del señor martín de stefano de a creer siempre un gusto volver a verte ya el tercer capítulo de 2019 como nos aguantan es impresionante pero le damos le damos material estamos bien estamos bien y como no espectacular el programa la verdad me quedó sin palabras porque porque el primer programa te acordás cuando vino guillermo ortega si el presidente el director el responsable de la red suicolor sí por supuesto que nos contó todo sobre la empresa y además nos trajo algunos realitos que se estuvimos sortiendo y algunos de ustedes ya lo ganó después vino clarisa storni quien es la responsable de kirchman acá en argentina sigue nos contó todo sobre la marca la importancia que tienen las cuerdas en una raqueta el cubrerip todo y cosa que yo no conocía y pensar que para mí era simplemente agarrar pegarle a la pelotita pero no había muchos secretitos y no y a los que no jugamos también nos ayuda a mejorar y hoy hoy es el momento de esto hoy es el momento de la salud ducal como lo dije recién hoy nos metemos quién no le dolió alguna vez un diente la muela de juicio alguna carie martín a la única clínica creo yo que hay 24 horas lo peor lo peor de todo es el dolor de muela cuando te duele no sabe no sabes cómo ponerte te querés poner de todo no te duele nada si te duele la cabeza el oído todo pero hoy hoy está guillermo nervioso de consumer que fue entrevistado ni más ni menos que conectadas con el baby face el futuro periodista crack del mundo del periodismo de empresas si estuvimos hablando con willy para los amigos ustedes que ven la radio ya lo conocen porque están polémica al minas y nos contó todo sobre la empresa como se creó como la creó junto a su socia diana porque se llama así cuáles son los planes así que listo no hablemos más que te parece que arranquemos con la nota y ojo y ojo que al final de la nota te deja algunos consejitos que te van a interesar vamos arrancamos a ver willy contanos qué es consulmed bueno willy primero muchas gracias por venir un viejo conocido de la casa ya lo de viejo lo dejo por tu mente no al contrario el agradecido soy yo para comenzar bueno contanos qué es que es consulmed consulmed es una empresa familiar que nació hace 33 años en realidad nació un poco de casualidad porque no 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 teníamos previsto el tema de seguir ahondando en el servicio de salud en el mercado de la salud nosotros este yo la venía trabajando tiempo atrás y por la un encuentro casual con un amigo que me pidió un servicio este empezamos a armar una serie de módulos de salud en realidad empezamos también haciendo consultoría del nombre de consultores en medicina de consulmed consulmed y ahí por el año 90 este ganamos una cuenta muy grande que recién se privatizaba la obra social de telefónicos fue nuestro primer cliente grande empezamos a trabajar en el mercado y hoy somos la empresa número uno del mercado en servicios odontológicos es la única el único tipo de servicio que brindamos que servicios prestan todos nosotros tenemos nosotros somos lo que en la jerga de salud se denomina prestadores y financiadores financiadores porque porque nosotros nos contratan obra social una entidad prepaga o una una entidad privada de salud para que le demos la cobertura a sus beneficiarios de lo que se llama el plan médico obligatorio es el pm o en el ámbito de la odontología sí y esa es la parte financiadora y a su vez en el año 97 cuando nace del plan médico obligatorio el pm o de alguna manera te obligaba a ser prestador también a tener tus propios servicios entonces nosotros ya veníamos con servicios previamente pero eso se concreta básicamente en tres clínicas propias a la de ayacucho y juncar la de callao y melo y la de pampa y sirva la pasa en belgrano si las dos primeras en recoleta la otra en belgrano ahí no somos prestadores propios ahí donde tenemos nuestros propios profesionales y todo un servicio incluyendo en ayacucho las 24 horas de detención y en consulment cuántas personas trabajan entre profesionales y personal en relación de dependencia unas 180 aproximadamente a un número un número o sea en la Argentina de hoy es todo un número y si como como es ser una pyme en Argentina somos más me que pi claro somos más me que pi y no es fácil no es fácil yo siempre digo que Argentina tiene una un gran problema una gran deuda con las pymes primero porque las pymes son las grandes fuentes de trabajo sí hoy en día una empresa tecnológica moderna una fábrica de autos monstruos de eso trabajan con muchísima menos gente que con nosotros sí la robótica ha reemplazado mucho a la gente en el caso nuestro no podemos ni por el lado de los profesionales ni por el lado de servicios tanto técnico como administrativo y no hay beneficios por ser pyme nosotros pagamos igual que cualquier industria pagamos más porque en definitiva estamos más expuestos a todo tipo de impuesto que surja nuevo estamos en el mercado de la salud que tiene un IVA diferenciado pero depende a quién atiendas no es diferenciado claro no estamos exentos de ningún impuesto somos una sociedad con fin de lucro obviamente no somos una fundación pero no hay no lo hay ni en este gobierno ni lo hubo nunca un sector donde diga pucha démosle una mano a las pymes que son la gran fuente de trabajo de la Argentina y bueno vos no hace 33 años que están en el ¿cómo fue cambiando? el mercado cambió mucho primero consumé cuando nace en el 86 es un servicio que la gente tomaba voluntariamente no había una obligación de dar ese tipo de servicio por parte de las empresas con lo cual los que se asociaban consumían y consumían hasta donde podían en esa época había mucha todavía prestación odontológica propia privada, perdón donde la gente si bien tenía en su prepaga o en su obra social en muchos casos incluida la odontología se atendían con su odontólogo de toda la vida etcétera, etcétera a partir de las sucesivas crisis de Argentina y la inclusión en el año 97 del plan médico obligatorio de la odontología y fue revertiendo a mercado la gente ya no pagaba a su dentista particular y empieza a usar la cobertura nuestra o de competidores nuestros y en la medida que nosotros fuimos mejorando la calidad de profesionales que teníamos y el servicio que damos la gente ha dejado al odontólogo particular y ha venido a atenderse en el mercado propio esto implicó que lo que la siniestralidad que nosotros teníamos estimada y pautada para principios de los 90 o principios de los 2000 de un 3-4% que era la siniestralidad pasó al 14, 15, 16% en menos de 20 años o sea cuadruplicó prácticamente la siniestralidad con lo cual cambiaron los valores, cambiaron los precios Sí, cambiaron los costos Y con la tecnología también hubo cambios, eso no me imagino Sí, la tecnología básicamente cuando vos sos prestado propio cuando sos tu propio prestador en el mercado financiador eso no ha influido demasiado de todos modos el tema de la odontología ha mejorado mucho en el profesionalismo de los, valga la redundancia, los profesionales y ha mejorado mucho algunas, no tanto las técnicas sino todo lo que es el tema de anestesia el tema del dolor, el tema del tratamiento del dolor se suprimeó mucho el famoso torno que antes era medio pedalgo tenía por las turbinas electrónicas no anduvo, por lo menos en la Argentina hasta el día de hoy, el tema láser no anduvo pero sí ha mejorado todo el tema de lo que es la analgesia, la anestesia para que el paciente no sienta dolor y al no sentir dolor pierde el temor a ir al profesional Sí, es que eso muchas veces uno dice no voy a dar un dolor porque... hubo mucha gente que da el mismo ruido a la turbina sí, sí, a mí te lo paraliza pero no, no, hoy ha mejorado muchísimo incluso hoy ha mejorado las técnicas de implante hoy prácticamente no hay dolor no, no hoy prácticamente no bueno Martín, pasó la primera parte de la nota viste que le dijimos a la gente que iba a estar buena la nota sí, todavía queda mucho más encima espectacular, vos viste es un tipo tranquilo, apacible pero que sabe explicar un tema tan como un tema muy complicado como es el de la salud bucal lo explica muy bien sí, te lo baja a tierra porque capaz es algo que no entendemos mucho nosotros y él te lo baja y ahora en el segundo bloque van los tips van esos consejitos que te dije al comienzo de la nota ¿te acordás? bueno, ahí te va a contar un poquito esos tips para vos que tenés ganas de emprender algo bueno, él te lo va a decir, ¿no Martín? sí, ¿qué te parece si seguimos con Google? bueno, arranquemos sigamos, sigamos bueno, antes de meternos en tu lado emprendedor quiero preguntarte cuál es la relación de Consulmed con las redes sociales bueno, evidentemente en los tiempos que vivimos no podemos no estar presentes en las redes sociales tenemos un equipo que trabaja especialmente para ese tema las redes sociales desde mi óptica yo soy un hombre más grande que todos ustedes juntos pero desde mi óptica las redes sociales son un mal necesario si llamarlo de alguna manera tiene la gran ventaja de la inmediatez ante un conflicto, una queja nosotros nos pasa a veces que nos avisa nuestro nuestro community manager diciéndonos, mira, en el segundo piso tiene una persona que se está quejando del tiempo de espera entonces va alguno de nosotros lo tranquiliza y gran sorpresa para el individuo de que evidentemente estamos atentos a su queja, a su comentario por otro lado es una buena red de información es una buena red de comunicación de lo que uno quiere decir a mí a veces me preocupa que tanta inmediatez se pierda de vista lo importante de un servicio de un producto pero evidentemente hay que estar hay que hacerlo y son los tiempos actuales bueno, y ahora quiero preguntarte ¿qué tiene Consulmed de vos? o sea, todo porque básicamente no, Consulmed tiene bastante más mucho más de mi socia de mi mujer que mío lo que tiene mío es un poco la ventaja del aspecto comercial porque en el fondo creo que yo si bien soy licenciado en administración me desarrollo mucho en el tema de la venta pero Diana es el corazón de la compañía ella es la que maneja a los profesionales es la que fija pautas es la que hace que el producto tenga buena calidad y tenga un costo acotado porque si no sería impagable claro bueno, y para la gente que no sabe Willy fue ex árbitro de rugby fanático del rugby y yo quiero preguntarte ¿qué te dio el rugby en el trabajo? el rugby me ayudó a pensar a trabajar en equipo básicamente trabajar en equipo que eso es un tema muy difícil porque uno siempre cree que se la sabe toda y no, de verdad no sabemos todo y también el hecho de ser uno más del equipo acá no hay estrellitas no hay grandes players acá cada uno tiene que hacer su trabajo y cada trabajo de cada uno es importante y eso el rugby me enseña mucho sí, eso es verdad totalmente bueno, y hablando de eso bueno, un consejito pero querés dejarle algún consejo a alguien que capaz ahora se quedó sin trabajo o tiene alguna plata ahí y quiere invertirla en algo mira, siempre piensen lateralmente las grandes ideas salen cuando uno piensa distinto de lo que pasa yo tengo amigos que están pasando un mal momento ahora y me dicen ¿qué voy a hacer? ¿a qué me voy a dedicar? si yo lo único que sé hacer es esto hoy estuve reunido el otro día con un amigo mío arquitecto que se quedó sin trabajo y se le ocurrió un día hacer un emprendimiento muy particular que son unos libros y está yendo fantástico los venden en Estados Unidos, en Europa y todo surgió como una ¿qué puedo hacer? ¿qué puedo hacer para seguir viviendo? y nunca aflojen nunca aflojen cuando uno piensa que la cosa viene mal hay que seguir luchando hay que seguir remando hay que uno no tiene que bajar nunca los brazos ni cuando tenía 30 años ni ahora que tengo más del doble ¿tenés algún sueño pendiente? qué buena pregunta siempre soñé destacarme en deportes cosa que no siempre fui uno más del medio y siempre me gustó siempre me gustó me hubiese encantado saber cantar es un sueño pendiente pero tengo una bode mi perro ladra mejor que yo entonces es un tema que ya decididamente quedará para otra vida bueno nada nada que objetar la verdad la explicación que dio Guillermo Nervi en estos 10 minutitos 12 minutitos de entrevista es para sacarse el sombrero y decirle chapó la verdad que el poder de síntesis que tiene es tremendo la verdad que un tipo que antes de meterse antes de meterse en Consulmed como lo dijo él consultores de medicina tenía otros trabajos y también se dedicó mucho al rugby su pasión sí nos contó cómo le sirvió el rugby exactamente la verdad que yo estoy para sacar un turnito ir a hacerme atender un poquito y a ver si tengo algún control un control no viene para nada mal por supuesto porque no hay que esperar como nos dijo Willy a que te duele exactamente yo feliz de la vida de haber entrevistado no feliz de la vida de haber formado este programa donde Martín lo entrevistó por supuesto los dos un equipo exactamente nos vemos en siete días te parece y venimos con otra nota de lujo acá en Econegocios donde te contamos la otra mirada de las pequeñas medianas y grandes empresas wow ya somos un dio dinámico ya no